Bueno mi gente, ahora sí que estamos live, ahora sí que estamos live, tuvimos problemas, no sé qué pasó con el celular, salió grabando por otro lado, ay Dios mío, pero estamos aquí, estamos aquí, vamos a ver si todos se conectan, porque yo estoy molesto, yo estoy molesto y tenemos que decir las cosas como son, el profe está molesto, el profe está molesto, yo no sé si usted vio los dos juegos, yo vi los juegos, pero recuerde que este video y todos los videos son traídos a ustedes por Overall Contractors, usted necesita cualquier tipo de construcción, oye mi residencial, comercial, usted tiene ese techo negro y usted no necesita blanquito que no se cuele agua, usted tiene que llamar a Rafi Tirado y a Overall Contractors, con oficinas en Puerto Rico, Latinoamérica y la Florida Central, los demás corren para segunda, y lo que dice Kelly, ¿a dormir sin sueño? Posiblemente, posiblemente, y no es porque Golden State haya perdido, porque yo esta serie la tengo 4 a 2 a favor, es más, yo creo que la tengo 4 a 3, la tengo que verificar con Joel, yo creo que la tengo 4 a 3, pero posiblemente la tengo 4 a favor de Golden State, pero esa no es mi preocupación, yo estoy bien molesto, bien molesto con mi caballo, y yo digo las cosas como son, Eteban Curry de Tuarta Puerto Rico, hoy es el responsable de la debacle de ese juego, y votó el juego, lo votó, esa es la pura realidad, lo votó, y yo estoy bien molesto, ¿por qué yo estoy bien molesto? Porque ese segundo juego, tienes oportunidad de poner los 2 a 0 para ir a casa, él, más que nadie sabe, más que nadie sabe, la importancia es que si tienes la oportunidad de robarte un juego, tienes que ejecutar, tienes que ejecutar, y con toda la debacle, Clyde Thompson, Join City, él, pero yo estoy molesto con él, ¿por qué? Porque a través de todo el juego, los careless passes con una mano, como si estuviese jugando en el parque, con una mano aquí, con una mano acá, o sea, no dándole la importancia que es cada posesión en este juego, y más aún, cuando se te va Gary Payton de second, por el palo que le dieron y lo sacaron, que posiblemente no venga más, hay que ver como queda el codo, tú sabes, mejor que nadie, que el equipo de Golden State, el equipo AAU, ejecutando a niveles elevados, pero su realidad es su realidad, entonces, tú dependes de él, que esté cónsono con su mente, olvídate de Yamoran, Yamoran es un caballo, no tenemos respuesta, 47 puntos, nos asesinó, es difícil defenderlo, va para la izquierda, va para la derecha, súper atlético, termina con ambas manos, su parte debe ir a la yompa, estaba fallando la yompa, pero el clutch se crece, es una súper estrella, se lo dije, lo que es él, y Anthony Edwards, van a ser los próximos caballos, pero Esteban Curry de tu alta Puerto Rico, arriba por tres, faltando dos y pico, casi tres minutos, y no podemos ejecutar, y no podemos oler sangre, I'm very disappointed en el día de hoy, very, very disappointed, las cosas como son, cuando yo lo elevo, lo elevo, es el único en ruta, pero el día de hoy, hoy, tuvo la oportunidad de poner esto 2-0, 2-0, y ahora se puso 1-1, que el que haga un serie, no ha pasado nada, igual que Milwaukee perdió hoy, vamos a hablar un poquito de eso, Milwaukee perdió hoy, pero Milwaukee expliteó, Milwaukee se va a casa, ha ganado 3-1 la serie, igual que Golden State, pero ese no es el tema, el tema es que si Memphis te tiene por 15, te está dando una pela, como le pasó hoy a Giannis, pues está bien, no hay problema, el problema es que teníamos el juego para ganarlo, Clyde Thompson, Toyn City en Bosnia, muy alterado, tratando de buscar el tiro, el tiro, el tiro, tiro malo, 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 bien inusual de él, y se quedó pegado, yo le tengo que decir, que Steve Kerr, a mí me encanta como coach, pero tiene que ver más allá, y en esto yo estoy como el Pastor Abraham, Pastor Abraham, que se pasa hablándome, escribiéndome, y de esto, estoy molesto, y tiene toda la razón, tiene toda la razón, Cuminga, tiene que tener minutos de juego, Wiggins no está metiendo la pelota, usted mete a Cuminga, que va a ser una superestrella, lo que pasa es que no tiene los minutos, y hay que ponerlo porque tiene piernas frescas, que en un momento al día la ya Morán, ya Morán está dificilísimo, y al nosotros no tener presencia, va al palo, él llega como le da la gana porque es muy atlético, y Green hace lo que hace, pero tiene más que 6 fouls, y está chocando con todo el mundo, y haciendo cortinas, entonces Steve Kerr tiene que hacer un trabajo mejor, estrategizando con Jean Morán, fíjate que Bain, que es un animal, que es la voz cantante, la segunda voz cantante, estaba off, 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 y no supimos aprovechar el momento, arriba por 3, careless passes, no pensando, no ejecutando, y nosotros somos un equipo de ello, nosotros dependemos de que todos los jugadores eleven su juego, porque en ese equipo no hay superestrella más que Curry, y Thompson que ha sido un All-Star, pero viene de una reconstrucción de piernas, y teníamos el juego para sellarlo, que es típico de Golden State, Jean Morán, el animal, yo se los digo a ustedes, Jean Morán y Anthony Edwards son las próximas estrellas, plataforma grande se sirve, no hay excusa, llevó su equipo de punto A a punto B, si perdía iba a 0-2 al territorio azteca, y que hizo, elevó la plataforma, lo ejecutado, nadie te lo quita, está dominando, a Golden State y a Curry, lo está dominando, una serie de 7 juegos, el profe 5, puso 4 a 2 la serie a favor de Golden State, o pienso que 4-3 a favor de Golden State, le voy a preguntarle a Joel en el bracket, o 4-3 o 4-2, ahora bien, Giannis ante tu campo, que es una bestia, imparable, tan imparable como la es Jean Morán, hoy, 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 la energía, vamos a olvidarnos de la ejecución, la energía que trajo Boston, en un momento me imagino yo de desesperación, Yellen Brown tempranito en cancha, aceptando la muñeca en la práctica, 25 en la primera mitad, Jason Tatum sigue desaparecido, momentos buenos, momentos malos, pero jamás ha sido el mismo jugador que con los Nets, obviamente, defensivamente, los Bucks es un equipo superior, pero lo importante es que se llegaron la W, por 15, por 20, yo pensé, y se lo dije a Yuelito, Yuelito dijo que no, tiene la razón, me ganó hoy, pero yo pensé que el equipo de los Bucks, iban a regresar, y el juego se iba a cerrar, porque hay unos lapsos, en donde sale la verdad de las Celtas de Boston, que el motor fino, es reparado, no es innato, y se quedan sin ofensiva, pero Giannis, ante tu compo, no ejecutó, de la manera correcta, para tratar de contrarrestar, esa energía, y quiso resolver el problema, yendo al giro, basquetbol, sacando manos, giro, tratando de brincar por encima de la gente, y así tú no vas a ganar, tú ganas, como en el primer juego, involucrando a todo el mundo, y dentro de ese concepto, integrando tu grandeza, y tu fortaleza física, pero para poderle darle el palo a Boston, tú tienes que estar integrado, no puedes salirte de la integración, y venir, y tratar de tú mismo, crear toda la ofensiva de tu equipo, esa es la pura realidad, esa es la pura realidad, Celtas de Boston hicieron lo que tenían que hacer, para que ustedes vean, esto es un deporte, que la energía, usted vio la energía, el body language que tenía Curry hoy, no era de playoff, no es el Curry emocionado, cuando está en su casa, hoy es el peor día que yo he visto a Curry en mi vida, y ese tipo, ese tipo, de desbalance mental, en momentos apropiados, te llevan a una derrota, y con todo y eso, y con todo y eso, Memphis son tan y tan chamaquitos todavía, que no tienen el reflejo músculo de memoria, que permitieron que un equipo tan violento como Golden State, en las postrimerías, se mantuviera en juego, sin embargo, Golden State no supo aprovechar, y la responsabilidad, Esteban Curry, de vuelta a Puerto Rico, y Clay no metió la bola, pero la mente maestra, el que tiene que tener, los tenores por debajo, el que tiene que entender, la urgencia de cada posesión, se llama Esteban Curry, usualmente lo hace, hoy no lo hizo, y olvidó de los 24, 25 puntos, no lo hizo, no cumplió, con llevar su equipo, de punto A, a punto B, Celtas de Boston, Mr. William, hay que darle un reconocimiento, olvídese las estadísticas, la sale del banco, ese gal, fuertísimo, defiende, mete el triple, hace las cositas, que ayudan al equipo, ante la debacle de Tatum, combina eso, con lo que vino Jalen, 25 puntos, que vino a producirse, el mismo dominicano, Al Hartford, William el Centro, William the Turn, haciendo cositas, salió por falta, pero haciendo cositas, oye si Marcus Smart, pero en el básquetbol borico, eso se le llama, que llegaron allí, y cañonearon el juego, y se quedaron sin respuesta, esa es la pura realidad, lo cañonearon, lo cañonearon, lo cañonearon, y se quedaron, con el juego, y se quedaron con el juego, ahora bien, apréndete esto, las series, empiezan, cuando tú ganas, en la carretera, quiere decir, que la serie empezó, para Golden State, y para los Bucks, ganaron en la carretera, explitearon, ellos regresan a su casa, ahora la presión la tiene, los Bucks, a ver si pueden hacer lo mismo, y explitear, porque si no explitean, 3-1 la serie, 3-1 la serie, el famoso juego quinto, y no importa lo que pase, en el juego quinto, tienen el juego sexto, en casa, ahora hay que ver, de qué está hecho, los Memphis, yo sé que ya Moran, va a venir a jugar, pero, pero de qué está hecho, el colectivo, Jackson, Bain, de qué están hechos, tienen que ir a la bahía, allí, y meter el cabra, donde la energía, se va a elevar, pero para Golden State, y por 48 minutos, la energía se va a elevar, no para las Celtas, para los Milwaukee Bucks, y afuera hay gente gritando, y elevando el grito, y Janet creyéndose la película, de qué están hechos estos equipos, hay que ganar en la carretera, hay que ganar en la carretera, así que la NBA está mejor que nunca, la NBA está mejor que nunca, esa es la que hay, saludos ahí a Juan Carlos, oye, están gozando la Celta, veo mucho, veo mucho, este, loguito de las Celtas, por ahí, oye, pero bien, 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 eso está bien por ustedes, dice, Tatum metió 29, con 50%, no, no, olvídate de eso, Tatum, no me va a meter las cabras, no me va a meter las cabras, yo lo vi, yo vi el juego, yo lo vi, oíste, adelante por 20, metiendo el adelante por 20, cuando se estaba definiendo, el caballo hoy, se llamó Jalen Brown, Jalen Brown, adelante por 20, cualquiera juega bien, no me va a meter esas cabras, la plataforma se va a volver a servir, y yo espero que Tatum enmiende, lo que ha hecho en los primeros dos juegos, y que vuelva el Tatum de los Nets, porque Jalen, vino a jugar, hermano, al Holford, vino a jugar, cuando despegaron, y ahí, olvídate de eso, adelante por 20, juega bien cualquiera, esa es la pura realidad, cualquiera juega bien, dice, ese equipo de Golden State, sin hombres grandes, es un desastre, oye, y el Green no es Iron Man, o sea, nosotros necesitamos algún tipo de aportación, alguno, de Looney, es mi dolor de cabeza en ese equipo, yo lo he querido cambiar 79 mil veces, no lo cambian, Weissman, yo lo esperaba este año, no llegó, pero no hay excusa, tenemos lo que tenemos, me preocupa, me preocupa Gary Payton de Second, que se cayó bien feo, en un flagrant foul, y yo no sé si el codo, ya le van a, le van a hacer un emaray, el codo, porque ese jugador es bien importante, porque este jugador, sale del banco a defender, y a tratar de detener, y tiene las piernas, para marcar a Yamoran, los demás, este, no tienen las piernas, para defender ese animal, y ese animal, está en agenda, oliendo grandeza, queriendo pertenecer, y que mejor que eso, que matar a Esteban Corrión, en una serie, que se vaya eso en el resumen, eso es lo que está Yamoran, no hay otra, no hay otra, Bain lo mismo, ese core, lo que es Jackson Bain, y Yamoran, están en esa, Dylan, el que salió, el que lo votaron, también está en esa, esos cuatro chamaquitos, ellos están en esa, en tratar, en tratar, en tratar de establecerse, esa es la pura realidad, en tratar de establecerse, así que mi gente, gracias por compartir conmigo, serie está uno a uno, Boston uno a uno, that said, está uno a uno, hay que ganar en la carretera, pero me gusta lo que veo, la NBA está mejor que nunca, así que recuerden, este video, y todos los videos, traídos ustedes, por Overall Contractors, los demás, corren para segunda, los quiero, y